Hablaremos de varios temas con él, pero ahora nos damos una vuelta por charcutería tandilera que te espera. Con toda la variedad de productos, 15 variedades de chorizos, 3 variedades de morcillas, carnes de ternera y de cerdo de selección y su tradicional línea cocina charcutera. Hoy tenemos estos precios que te van a sorprender. De ternera, osobuco 99 pesos, aguja 189, rosbif 189, picada especial 189, bife ancho y angosto 249, en cerdo, chuleta de paleta 149, asadito y vacío 189, picada especial 139 pesos, chuletón 149, osobuco 79, pernil 129, nalga 199 y solomillo 199. Te esperamos en nuestras sucursales de Chacabuco, esquina Garibaldi, Pelegrini, esquina 4 de Abril, Marconi, esquina Saavedra y Belgrano, esquina Rivadavia. Javier Camgros, director de Inspección y Habilitaciones, gracias y gracias por la espera también. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio. ¿Todo bien? A los oyentes de la radio. Todo bien. Gracias por molestarte. Bueno, varios temas, por ahí no vamos a poder abarcar todo, pero hay una ordenanza nueva que cambia algunas cuestiones respecto al tema de habilitaciones. ¿Por qué no nos contás por ahí los principales puntos de esto? Sí, Claudio. En el 2017, el Consejo Deliberante, luego de un trabajo de casi más de un año, de los distintos bloques políticos, las distintas áreas del Departamento Ejecutivo, participó la Cámara Empresaria, PIMED, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se llevó a una ordenanza que es la 15.810, que los principales cambios que tiene es el carácter de la habilitación. Anteriormente, con las ordenanzas anteriores, había dos tipos de habilitaciones. La habilitación permanente, que era la habilitación que el titular, la persona que habilitaba, era dueño del inmueble, y la habilitación temporaria era cuando existía un contrato o un comodato. Entonces, bueno, empezaba a haber bastante problemas con lo que era todo lo que era el tema de planos, y lo que era locales comerciales, en lo que era barrios provinciales, municipales o nacionales, que no contaban con planos. Entonces, bueno, se tomó todas esas inquietudes y se trabajó en esta ordenanza, que el beneficio que tiene es, hay cuatro tipos de habilitaciones. Está la habilitación definitiva, cualquier dueño de un inmueble que habilite un comercio va a tener una habilitación definitiva, siempre y cuando no cambie el rubro, desde que abra hasta que dé baja, va a tener habilitación. Correcto. La habilitación permanente, que es aquel inmueble que tiene un contrato de locación, pero el carácter va a ser permanente. Y solo al tener que renovar esta habilitación, va a tener que renovar esta habilitación, va a tener que renovar el contrato de locación. Se va a hacer un control de deuda y a su vez, un control por la parte de lo que son nuestros inspectores. Y también cambió el vencimiento, porque anteriormente las habilitaciones que estaban atadas a contrato tenían una duración de cuatro años, ese decreto se derogó y ahora es por la duración del contrato. Si hay contratos de más de 20 años, sí se limita a 20 años, pero si no la habilitación sería una sola. Y lo más importante son las habilitaciones provisorias, que es aquella habilitación que el comercio tiene problema de plano. Bueno, anteriormente había que hacer un trámite extra, había que hacer una presentación en el Consejo Deliberante, se tenía que generar un expediente, en las distintas áreas del Departamento Ejecutivo opinábamos, y generaba un trastorno, una burocracia bastante importante, porque el expediente giraba y la persona no tenía habilitación. Correcto, eso ahora se simplifica. Se obvia, directamente, aquella persona que va a habilitar un comercio y no tiene plano, se hace firmar un compromiso entre el titular del inmueble, el inquilino que va a poner el local comercial, y se le da una habilitación por dos años, con posibilidad de renovarla por dos años más. Correcto, esa es la provisoria. Esa es la provisoria. Y después, la otra habilitación que está, es la especial, que es para aquellos locales comerciales que están enmarcados, que son barrios provinciales, municipales o nacionales. Esta habilitación va a tener una duración de tres años, pero con la posibilidad de renovar. Porque generalmente en estos barrios hay algún problema de escritura, o el tema de los planos, entonces directamente no se le pone el limitante. Entiendo. Javier, veo que tenés ahí algunas estadísticas en cuanto a habilitaciones y bajas en los últimos años. Por ahí son interesantes esos números. Sí. A ver, estos números, yo que me traje algo porque suponía que me iban a preguntar, es lo que son certificados. A ver, explícanos qué es eso. Claro. Cualquier trámite anteriormente, esto que explicaba que había que renovar la habilitación, implicaba que a los dos o a los tres años había que hacer un nuevo trámite. Correcto. Entonces, el dato que traje es la cantidad de certificados de habilitación como certificados de baja que se hicieron durante el 2017, 2018 y lo que va en el transcurso del 2019. Correcto. Durante el 2017 se hicieron 1.089 habilitaciones y 466 bajas. Durante el 2018, 1.122 habilitaciones y 532 bajas. Y durante el 2019 llevamos 236 habilitaciones, esto a los primeros días de marzo, y 100 bajas. Bien. Reiteranos esto, por favor. No es que sean comercios que abren o cierran exactamente las bajas o las habilitaciones. Aclaranos esto porque es importante. Claro. Con la ordenanza anterior, aquel comercio, la habilitación, cuando no era dueño, se le daba por dos o tres años. O sea, a los dos o tres años tenía que volver a hacer un trámite. ¿Y había una baja y una habilitación? No. No. Pero sí, cada vez más se empezó a hacer el control de deuda porque generalmente la persona que tenía un comercio no daba de baja. Entonces ahora automáticamente, cada vez que una persona va a hacer una habilitación, se fija si alguna vez ha tenido algún comercio. Muchas veces nos pasa que nos llevan bajas del año 1995, 2000. Que quedaron sin darle de baja en ese momento. Y siguieron generando deuda, después hay que presentar algún comprobante de la usina, que se baja el medidor, la última boleta, y automáticamente la baja se hace retroactiva a esa fecha. Lo que no quiere decir es que son ni comercio nuevo ni bajas nuevas. Eso es lo que va a aclarar. Está claro. Sí, sí, son certificados. ¿Cómo dijiste certificados? Los certificados de habilitación o los certificados de baja que se emiten desde la dirección. Correcto. Javier, ¿cuáles son? Estamos con Javier Cambros, Inspección General y Habilitaciones. ¿Cuáles son los principales motivos de denuncia que les llegan a ustedes por parte de los vecinos? Hasta esta época, lo que era el mayor tipo de denuncia era el tema de pastizales, terrenos abandonados. Eso es por ahí durante el día y lo que es durante la noche y los fines de semana, el tema del ruido molesto con lo que son alguna actividad o alguna fiesta, cumpleaños o alquiler en alguna casa quinta. Esas denuncias, ¿cómo les llegan a ustedes? Las denuncias se pueden hacer de tres maneras. A través del 147, ya sea mediante la página del municipio o el teléfono, acercándose personalmente allá a la dirección, por planta alta de la terminal. Primer piso de la terminal. O llamando a los teléfonos de la dirección, que es el 443-1656 o el 444-8342. 8342. Ahora después los vamos a reiterar. Y a la noche, cuando pasa a la noche, como esos teléfonos no están funcionando, directamente se comunican al 103, que es el centro de monitoreo, desde ayer a la noche hasta el domingo a la noche, nosotros tenemos una guardia permanente de 0 a 6 o de 21 a 22, de acuerdo a si hay algún evento, se adelanta la guardia. ¿Qué capacidad tienen? Porque me imagino por ahí, bueno, en una noche pueden llegar a recibir varias denuncias. ¿Qué capacidad operativa tienen ustedes para poder responder? Nosotros, por ejemplo, el día de ayer salieron dos inspectores, generalmente la actividad nocturna de un jueves es bastante poca, a partir de hoy a la noche salen cuatro inspectores, o sea, dos vehículos, el sábado salen seis inspectores y el domingo salen dos. Si hay alguna fiesta privada habilitada o, por ejemplo, Semana Santa, que hay más movimiento en la noche, se genera algún refuerzo, algún móvil más. Javier, te quería preguntar si todo lo que es transporte público de pasajeros también es responsabilidad de ustedes o no. Sí, lo que es la parte del control de la concesión, lo que tiene que ver con el tema de lo que es la frecuencia, todo lo que marca la concesión, limpieza de vehículos. Bien. Con respecto a frecuencia, nosotros acá recibimos bastantes quejas en ese sentido. ¿Cómo se puede hacer la denuncia, porque sabemos que hay una planilla en la página del municipio, para hacer denuncias respecto a ese tema puntualmente? Sí, se puede bajar la planilla de la página del municipio, hay un link donde está la parte de transporte y de ahí se baja tanto la planilla para lo que es el transporte, lo que puede ser taxi, una denuncia sobre algún taxi, como así también lo que puede ser algún colectivo. Generalmente siempre lo que se pide, ahora con la tarjeta, antes pasaba que con el boleto, ahora con la tarjeta del pase, si hay algún anuncio sobre algún chofer porque estuvo hablando en colectivo o porque han ido fumando, que muchas veces ha pasado, muchas veces hoy en día le sacan una foto con el celular, nos juntan la foto y automáticamente se hace la infracción, se llama al gerente de la empresa y se hace la infracción directamente a la empresa. Bien, ¿y cómo controlan ustedes las frecuencias? Las frecuencias tenemos un inspector que generalmente hace base sobre las cabeceras de los micros, en la cabecera en lo que es la parte de terminar y en lo que es en algunos puntos que vamos tomando. Es muy difícil tomar, por ejemplo, la frecuencia en el centro porque con el tema de algún corte o con alguna obra puede generar alguna demora. ¿Por qué no se utiliza el sumo para el control? Porque digamos, con una computadora y un inspector frente a la computadora estaría controlando todo en el mismo momento y no de esta manera artesanal como se hacía años a, como me contaste, sigue haciendo. No, a ver, en paralelo con el control con el sumo, tanto de lo que es pasajero como que lo que es frecuencia, nosotros ante una denuncia lo hacemos. El problema muchas veces es que el sistema a veces no toma, por algún error, hoy en día todo lo que es la tecnología a veces tema, no toma el GPS. Entonces a veces que vehículos en el sistema, uno si tiene la aplicación de sumo, muchas veces hay algún colectivo que no lo registra. Entonces en paralelo se va haciendo, generalmente los fines de semana que no contamos o en el horario nocturno, se hace específicamente con la aplicación. En general, a ver, las frecuencias se cumplen, cada tanto ustedes encuentran que por ahí hay frecuencias que no se cumplen, ¿cómo es este panorama? No, es como todo. Siempre, cada vez que se van haciendo los controles, se van detectando en algún, muchas veces pasa también en el horario pico, se trata de no controlar en el horario de las 13 o en el horario de las 17, 18. ¿Por qué? El tema lo que es en el centro, lo cargado que está. Correcto. Entonces muchas veces tomar la frecuencia en ese momento, generalmente hace, generalmente las empresas lo que hacen es, por la cantidad de personas que tienen, también van dos colectivos juntos. Claro. Entonces lo que hacen es mejorar, mejorar en ese momento la frecuencia. Eso ocurre, digamos. El tema es cuando por ahí, por algún motivo, por abaratar costos, por ahí en horarios no pico, se ahorran por ahí un colectivo que no sale. Nosotros, ante cualquier llamada, lo que hacemos, si el inspector no estuvo controlando, automáticamente nosotros tenemos la aplicación. Claro, desde la dirección tenemos alguna otra herramienta que cualquier contribuyente no la tiene, entonces lo hacemos desde una máquina que tenemos y una persona. Claro. Ellos todos los días, igualmente, tienen la planilla, entonces también hasta se verifica que la planilla que ellos pusieron, del horario que salió correctivo, de que la cabecera se condice con el horario. Muchas veces pasa también el tema que a la noche, por ahí recortan el recorrido, antes de llegar a la cabecera, también se ha infraccionado. Javier, seguimos charlando en otro momento, te invitamos porque me imagino han llegado un montón de preguntas o consultas, mirá, preguntas sobre choferes, sobre colectivos y la verdad que no tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a tener que invitarte otro día. No hay problema. ¿Te parece? Sí, sí, no hay problema. Javier Cambrós, director de Habilitaciones e Inspección General, charlando con nosotros.